¿Qué se siente ser puertorriqueño? Haber nacido en una de las islas más bellas del Caribe. Es una bendición, es orgullo. Cuando estás viendo una competencia, una premiación, y de momento gana alguien de Puerto Rico, si se te forma un taco en la garganta, eso es ser puertorriqueño. Ya viene el boricuatón de cine latino. ¡Uepa! Pa' que tú lo sepas. ¡Gracias!